Los 10 vehículos más lujosos del mundo. Si alguien se te acerca ahora mismo y te pregunta cuál es el auto más lujoso del mundo, ¿qué dirías? ¿Un Ferrari, un Bugatti o un Benz? Pues bien, aquí están los 10 autos más lujosos del mundo. El que encabeza la lista puede sorprenderte. 10. Mercedes AMG S65. Y sí, empezamos con un Mercedes. Aunque este modelo será revisado en breve, esta limusina de alta gama de Mercedes sigue siendo uno de los autos más lujosos del mundo. En lugar de hablar de sus 621 CV y sus 738 IBP de par motor, que hacen que no solo sea muy elegante, sino también muy potente. Cuando se trata de confort, de conducción y refinamiento, hay muy pocos autos que se le acerquen. El diseño del habitáculo es muy, muy, muy bueno, y los interiores parecen diseñados para príncipes. Los asientos delanteros tienen una función de masaje que proporcionan una experiencia de spa y viene con un espacio para las piernas casi inagotable. También tiene un gran aislamiento. El vehículo viene con 0,34 metros cúbicos de espacio para tu equipaje, que es mucho más de lo que ofrecen otros autos. Además del asombroso lujo, también ocupan un lugar destacado en cuanto a prestaciones. El motor V12 turboalimentado de 6 litros arrastra a esta limusina de 5,3 metros de largo y tracción trasera de 0 a 62 millas por hora en solo 4,2 segundos, lo que la convierte no solo en un auto muy lujoso, sino también en un coche ridículamente rápido. Número 9. Alpina B7. El Alpina B7 puede parecer un Jeep normal, pero no lo es. Está tan lejos de ser normal que incluso pensarlo puede ser un sacrilegio. La calidad de construcción del interior del vehículo es impecable. Los materiales son exuberantes y lujosos, y es espacioso, por lo que puedes relajarte y disfrutar del auto. A diferencia de muchos otros denominados de lujo, el Alpina B7 no es extravagante. La belleza reside en su encantadora simplicidad y, por supuesto, en su ejército de características que colorean su suite de infoentretenimiento. Además, la disposición del auto está muy bien planificada y todo parece natural. No te sentirás fuera de lugar en este vehículo, a pesar de que es más lujoso de lo que imaginas. Hay un hecho. A pesar de la insignia de la BMW, probablemente nunca vas a ver este auto por las carreteras públicas. La razón es sencilla. Cuesta más de 237 mil dólares. Otra razón por la que este auto es tan raro es que solo fabrican unos 2 mil ejemplares al año, y solo unos pocos son Alpina B7. Así que si quieres conseguir uno, tendrás que hacer una larga fila. Número 8. Ranch Rover's SB Autobiography Cuando se presentó el primer Ranch Rover en 1970, se concibió como un auto para desplazarse por la granja. De ahí el nombre de Ranch Rover. Sin embargo, ha experimentado un notable resplandor desde entonces. El SB Autobiography es mucho más lujosa que los Ranch Rovers normales. Eso es probablemente porque cuesta más de 200 mil dólares. Cuando miras el auto y comprendes lo lujoso que es, entiendes por qué es tan caro. En primer lugar, los exteriores, la parrilla frontal y las rejillas de ventilación laterales de Latras Grafit tienen acabados de cromo brillante. También cuentan con neumáticos de serie de 21 pulgadas y 5 radios divididos Style 5005, con acabados en gris oscuro, lo que le da un aspecto sólido. El interior, al igual que el exterior, es simplemente exquisito. Los asientos son ejemplo de maestría artesanal y te invitan a un mundo de confort. Los interiores están equipados con asientos acolchados con diamantes que cuentan con funciones de calefacción y refrigeración, asientos delanteros con masaje Hot Stump y asientos traseros Executive Class Comfort Plus. Basta con mirarlo para darse cuenta de que sus creadores han prestado una atención meticulosa a los detalles. Número 7. Bentley Ventaiga. Llegó el Bentley, porque ya sabes lo que dicen, ninguna lista de autos está completa sin un Bentley. No estoy del todo seguro de que digan eso, pero vayamos al grano. Cuando se presentó el primer Ventaiga en 2015, no muchos se volvieron locos por el auto. Sin embargo, seis años después, el vehículo ha envejecido mucho mejor. Los nuevos modelos tienen un aspecto mucho más limpio y los exteriores se ven mucho mejor. La nueva parrilla vertical, los elegantes faros traseros estirados y las luces traseras más delgadas tienen un aspecto insuperable. Los faros delanteros y traseros LED inspirados en el Continental GT, el techo panorámico y los tubos de escape cuádruples también se unen para darle un aspecto realmente sólido. Si hay algo que Bentley entiende, es el lujo. Los interiores de cuero son inmaculados. Curiosamente, el cuero para los interiores solo se ha obtenido de toros. Como es habitual, los asientos delanteros vienen con una variedad de ajustes y modos de masaje. El interior y el exterior no son las únicas partes inundadas de lujo. La experiencia de conducir también es realmente lujosa, ya que el motor V8 del coche ofrece un rendimiento extraordinario. Número 6. Bentley Mulsane. El Mulsane es todo lo que necesitarías o querrías en una limusina. Lo interesante de este vehículo es que ni siquiera pretende querer pasar por una limusina. El auto también se siente mucho más formal que otros autos de la lista. En lugar de sentir que entras en un salón de baile, el interior de Bentley Mulsane te hace sentir como si entraras en una sala de fumadores con paneles de un viejo club de caballeros. Puede que sea amaderado, que carezca de personalidad y que se sienta como una sala de fumadores, pero es lujoso sin medida. El brillo y el atractivo natural de sus chapas de madera y el encanto táctil de muchos de sus accesorios es lo que lo hacen ser parte de esta lista. Número 5. Mercedes Maybach Clase S. Mercedes siempre ha comercializado su división insignia Maybach como la marca para los enamorados de ultralujo. Así que no es de extrañar que el Mercedes Maybach Clase S sea uno de los vehículos más lujosos del planeta. El motor que hace funcionar el auto, el emblemático V12 de gasolina con doble turbocompresor de 613B, apenas hace ruido. Como el auto es al menos 18 centímetros más largo que la Clase S estándar, los pasajeros tendrán suficiente espacio para sus piernas. El sistema MBUX Interior Assist de la parte trasera es uno de los sistemas de asistencia vehicular más inteligentes que he visto. El sistema responde a los movimientos naturales del cuerpo y a los gestos, e incluso te permite dirigir la iluminación trasera de la forma que quieras. El Maybach Clase S es precisamente el tipo de auto al que se refiere a la gente cuando habla de la cúspide del lujo vehicular. Número 4. Bentley Flying Spur Extraño nombre para un auto, ¿verdad? Pero con o sin nombre extraño, el Bentley Flying Spur es una bestia de lujo. Aunque lo que conocemos como el Bentley Flying Spur estuvo disponible por primera vez en 2006, el vehículo no llegó a darle honor al nombre sino hasta que se lanzó el modelo de 2014. El diseño más musculoso del Flying Spur muestra al mundo que es un vehículo dispuesto a desafiar la normalidad y romper las reglas. El habitáculo es lo que yo llamaría fantásticamente opulento, y es tan lujoso que no estaría de más imaginar que este tipo de auto solo se fabrican para gente importante que puede permitirse disfrutar del máximo nivel de lujo. El agarre, el equilibrio y la dirección del auto también son celestiales, y al conducirlo casi se siente como si estuvieras montando en una bola de nubes. El único problema, por supuesto, es que esta bola necesita combustión interna para funcionar. Número 3. Rolls Royce Ghost ¿Por qué no? A menudo se hace referencia al Ghost como el suplente del Rolls Royce Phantom, y es fácil ver por qué. Puede que el Ghost sea más moderno y esté más adaptado a los conductores, pero en el centro de todo eso es el lujo de este vehículo. El Ghost comparte ahora la misma plataforma de la famosa arquitectura de lujo que el Cullinan y el Phantom, pero eso no significa que el Ghost no sea diferente. Algunas de las innovaciones que incorpora el Ghost son los nuevos amortiguadores de masa para la suspensión delantera y una barra estabilizadora activa para el eje trasero. Ambas características ayudan a que la calidad de conducción y el lujo del Ghost se acerquen más que nunca a los Phantom. Número 2. Rolls Royce Phantom En 1925, el Rolls Royce presentó al mundo el primer Phantom. Desde entonces, Rolls Royce ha tenido su cuota de subidas vertiginosas y de bajadas estrepitosas, pero el Phantom ha permanecido. El último Phantom salió a la venta en 2017, y es el Paragón del Lujo. Cada curva del vehículo grita lujo, y el exterior es exactamente lo que se espera de un auto de pedigrí. Todo en el interior del vehículo es auténtico. Tiene detalles metálicos reales, grandes extensiones de cuero flexible y generosas proporciones de madera que transforman el interior del vehículo de un habitáculo normal a un refugio de lujo. Los pasajeros de los asientos traseros del vehículo pueden disfrutar de alfombrillas enmoquetadas, asientos ajustables eléctricamente con masaje y un compartimiento refrigerado en la consola. El vehículo también viene con puertas de autocar con bisagras traseras que le permiten hacer entradas y salidas muy espectaculares. ¿Cuánto crees que costaría? 1. Element Palazzo ¿Qué auto creías que iba a encabezar esta lista? ¿El Rolls Royce? ¿Un Ferrari? ¿Tal vez un Bentley? Pues te equivocas, es el Element Palazzo, una autocaravana de 3 millones de dólares. El palazo es lo que me gustaría llamar un yate terrestre, ya que es así de grande, así de caro y sobre todo, así de lujoso. En el interior del vehículo hay una enorme sala que puede servir de salón de fiestas, con una enorme televisión, una chimenea y un bar. La planta superior también es muy lujosa, ya que está adornada con un dormitorio principal, con una cama king size y un baño con spa. También cuenta con una cocina americana, y los suelos de la casa tienen calefacción y un sistema único de circulación de aire que permite crear diferentes zonas de temperatura. ¿Por qué crees que alguien querría vivir en la carretera con tanta opulencia? Acuérdate de darle a los botones de me gusta y suscribirme. Adiós.